Por el bravo y sus riberas Voy a contarles un caso que en la historia va a quedar Que a un rapicante famoso lo acaban de eliminar Lo mató su propio hijo sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo pagó todos sus delitos Y el gobierno americano mandó sin saber a su hijo Pa' que fueran a prenderlo los de la ley eran cinco Abrieron todos el fuego y le marcaron el alto Pero rendirse no quiso y alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a su hijo alzó las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo ya que el joven disparó Y cuando iba a rematarlo también lo reconoció De rodillas y llorando perdóname le gritó Que quieres que te perdone antes de morir le dijo Anda a avisar a la corte que tú no tienes delito Que el culpable de este crimen ha sido el polvo maldito Que el culpable de este crimen ha sido el polvo maldito Que el culpable de este crimen ha sido el polvo maldito Gracias por ver el video